De los juegos de Halo principales es el peor Halo Para unas fotos suculentas, sígueme en Instagram ¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Dislay y presenta Ya que es lo que tenemos el día de hoy, edición limitada de Halo 4 Obviamente este juego salió para el Xbox 360 Y pues bueno, vamos a darle nada más un vistazo muy rápido Primero que nada tenemos una cosita de cartón Lo cual rompe muchísimo con la esencia de las ediciones limitadas de ese tiempo En ese tiempo recordemos que, pues bueno, sus antecesores Halo Reach, Halo 3, son unas ediciones legendarias, épicas Y después te vienen con esto como que no está al nivel Ahora, aquí está el Halo, la caja no está nada mal De hecho el diseño está bueno Inclusive si la abrimos pues tenemos directamente la caja metálica En donde vienen los juegos Y también viene lo típico, lo típico de libros de arte Y colecciones y todo, todo esto que te meten en cualquier edición limitada O de colección de cualquier juego Ahora, tenemos aquí, pues bueno, la caja metálica Como debe ser, aquí dice Halo 4 Esta está, la verdad es que está bonita Sin embargo la abrimos y luego, luego tenemos que no hay instructivo Responde a la época en donde empezaron a quitar los instructivos Y tenemos dos discos Se instalaban dos discos en Xbox 360 Vamos a meter el disco en este momento a mi consola Y pues bien, en este momento nos encontramos en una consola Xbox One X Que les recomiendo poner el video completamente en HD Ya que se supone que Halo 4 está optimizado para esta caja consola Ahora, Halo 4 es curioso Es un juego que es muy criticado, muy alabado también por otro tipo de personas Yo en lo personal siento que es el Halo Que cambió completamente Y no es para nada mi favorito Inclusive siento que de Halo 1 a Halo 5 Incluyendo Halo Reach Es decir, de los juegos de Halo principales Es el peor Halo Así yo lo siento ¿Por qué? Hay cuestiones como principales Yo realmente vengo jugando Halo desde Halo 1 Desde Halo Combat Evolved Y creo que lo primero en esas épocas te atrapaba Era la historia La historia tal cual ¿Qué es lo que pasó? Si nos vamos ahorita a campaña De hecho no debo de tener misiones Porque estoy en una nueva consola Pero la campaña de Halo 4 tenía Híjole ¿Cómo decirlo? Tenía muchísima responsabilidad Después de ese final tan épico que vimos en Halo 3 Es decir Después de ese final ¿Qué puede ser mejor? ¿Qué tienes que hacer para continuar con una saga como lo es Halo? En este caso experimentaron Y su experimentación fue directamente meter a enemigos como el Didacta Enemigos como los Prometeos Y en lo personal no me agradó para nada ¿Por qué? Porque le quitó protagonismo a los Brutes Le quitó protagonismo a los Elites Y sentía que estaba jugando algo de máquinas Literalmente como si estuviera jugando un Titanfall ¿Qué pasó? Esa idea se reforzó completamente Cuando nos vamos al multijugador En donde de hecho se llama Infinity El multijugador Infinity Se supone que es como una especie de simulación Con los enemigos Es decir Ahorita la partida que vamos a jugar Puse un asesino por equipos para que encuentre rápido Es como si fuera una simulación de entrenamiento de Spartans Es por eso que no hay Elites en Halo 4 en el multijugador Muchachos Porque se supone que es como una especie de entrenamiento Fue una idea novedosa de alguna manera Obviamente tenían muchísimas Que implementar muchísimas ideas nuevas al juego Pero siento que no fue la mejor Otra cuestión El sistema de rangos Creo que este Halo es el Halo En donde más rápido Y más fácil subes al máximo rango Como ven Aquí soy el máximo rango Que es 130 Y la verdad es que no me costó Nada de trabajo Carajos Nada de trabajo Llegar a este rango Yo ni siquiera quería ser el máximo rango En este juego Y llegué Es muy similar al sistema que tenías en Halo Reach Que de hecho fue bastante criticado Pero por lo menos en Halo Reach Te tardabas muchísimo Era muy muy complicado Sobre todo de tiempo Tal vez no complicado Sino tardado es la palabra Llegar al máximo rango en Halo Reach Pero aquí en Halo 4 Retomaron justamente el rango de Halo Reach Y lo hicieron muchísimo más fácil Este fue también un completo error A mi punto de vista No se siente que haya algo competitivo En este juego Y bueno La siguiente cuestión también Que a mi punto de vista Se refuerza con la cuestión De que en Infinity Es como una simulación Cuando te vas aquí A tu personaje Y demás Lo que sientes realmente Es que Estás Estás carajos jugando Con robots Que no estás jugando Con Spartans Como lo sentías En un Halo 1 Un Halo 2 Un Halo 3 Inclusive Halo Reach Hizo muy bien eso Sentías que estabas jugando Con los primeros Spartans Con Elites de antaño Y demás ¿Por qué lo digo? Chequen estos cascos De hecho está bien De hecho el Photos me agrada Es un muy buen casco Esto si se lo debemos a Halo 4 Pero por ejemplo Cascos como Hay uno que se llama El Ingeniero Chequen Vamos a buscarlo Empiezan a haber unas variantes Muy muy extrañas Dentro de la Recon Ya no está tan llamativa Por alguna razón Obviamente ese hype Ya se pasó desde Halo 3 Pero chequen Estos cascos Infiltrator Empiezan a ser cascos Directamente Que son cascos que verías En un juego como Titanfall Yo lo comparo mucho Con Titanfall Porque Titanfall fue Es un buen juego Sin embargo No fue tan bien aceptado Porque sientes eso Estás de alguna manera Jugando con robotsitos Chequen Aquí está el Ingeniero Vean esto Si tú en época de Halo 1 Halo 2 o Halo 3 Veías un Spartan Con esta porquería de casco Decías Esto no es Halo Vean Es que esto es un robot Esto es completamente Un robot Si o si Hay algunos otros locos Por acá Que también chequen Empezaron a meter Como que muchas variantes De cascos Y de momento Unos no se siente Que esto no es Halo Chequen Chequen esa porquería De casco El Gunger Y todo Como que no está No está nada bueno Entonces experimentaron Obviamente Tenían que experimentar De alguna manera Les digo Es muchísima la responsabilidad Después de un final Tan épico Como lo fue En Halo 3 Pues Entrar a Halo 4 Y intentar Intentar algo nuevo Obviamente Tienes que experimentar Pero creo que La experimentación Y digamos Las decisiones De quitar a los Brutes De quitarles Un poquito De protagonismo A los Elites Y meter más A los Prometidos Que son máquinas Creo que eso Fue un grave error Ahora Mapas De hecho Tiene buenos mapas Hayven es un muy Buen mapa Adrift también Es un buen mapa Estos dos mapas Yo creo que se salvan Pero de ahí en fuera Todos los demás Se siente como que No estás jugando Halo Las texturas Son un poquito diferentes Se siente totalmente Esta idea Esta idea La implementaron bien De que es una simulación Que ahorita estamos jugando Chequen aquí Contra estos Spartans Por ejemplo Este tipo Se ve como una máquina Completamente Entonces Te recuerda que estás jugando O un Titanfall O un Call of Duty Advanced Warfare Y eso carajos Es lo que no queríamos Los fans principales De Halo Obviamente La opinión La tienes tú muchacho Tú que estás viendo En este momento Antes de comenzar la partida Comenta Halo 4 Es tu Halo favorito Es el peor Halo O simplemente Es un Halo Del montón Coméntalo en este momento Y defiende tu postura Si tú dices Que Halo 4 Es el mejor Halo Porque he visto Muchísimas personas Que dicen Que Halo 4 Es el mejor Halo Que inclusive Para competitivo Para multijugador Es muy bueno Halo 4 Tiene lo suyo Tenemos también Aquí el equipamiento Que te recuerda Mucho a algo así Como lo que es Call of Duty Call of Duty Completamente Creo que tiene Mucha esencia de eso Ahora recordemos Call of Duty En su época de antaño De alguna manera Tenía muchísima presencia En las consolas Sobre todo en Xbox 360 Y en Playstation 3 Empezó a tener Mucha 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 presencia Entonces No digamos No está No es tan malo Culparlos Que se parece De alguna manera A Call of Duty Porque obviamente Si están viendo Que en el mercado Algo está funcionando Pues Lo van a replicar Las demás empresas O las demás Desarrolladores De videojuegos Sin embargo Creo que justamente Adoptaron Lo peor De Call of Duty Es decir Cuando se empezaron A hacer máquinas Cuando empezaron A poner muchísimos Equipamientos Cuando empezabas A volar por el mapa Que esto de volar Por el mapa Y las habilidades Spartan Ya venía desde Halo Reach Y fue algo Un poquito criticado De hecho Obviamente Las listas De juego Competitivas No tienen Para nada Esas tonterías De que vuelas Por todo el mapa O que tienes El escudo Todas esas cosas Como muy Que son variantes Ya muy Intensas Muy extremas Obviamente En un competitivo Ya no las tienes Pero En general Si hubo Un disgusto Por Halo Creo que fue Cuando empezó A caer La comunidad De Halo De alguna manera Y las armas Híjole Se sentían Como muchísimo Más Más futurísticas A lo que era Un Halo 3 Es decir El cambio Del VR Que ahorita Tenemos Es un VR Completamente distinto A lo que es En Halo 2 Es un VR Más fácil de utilizar El sniper Igual Es un sniper Muchísimo Más fácil De utilizar Vean Ese disparo En un Halo 3 Es muchísimo Más complicado A lo que yo acabo Hacer Y tienes Y tienes Y tienes una Mida Asistida Prácticamente En todas Las armas Muy poderosa Es decir El juego Se hace un poquito Más amigable Más fácil De jugar Yo creo Que se empezaron A expandir A jugadores Nuevos A jugadores Que a lo mejor Son un poquito Más casuales Y esa fue La estrategia Con las armas Es decir En un Halo 2 En un Halo 3 Las armas Se dan muy Complicadas Vean Ahí le di O sea Apenas lo vi Le doy Le disparo Y listo Vean Ahí les va ¿Vieron? O sea Ahí le di un headshot Ahí le doy Otro disparo Double kill Es fácil De alguna manera Es fácil Esta muerte doble En un Halo 2 O en Halo 3 Era muchísimo Más complicada Porque no tenías Esa asistencia De la mira Vean Disparos perfectos Con el VR Facilísimo No es como que Me haya costado trabajo Y en A ver Vamos a ver Si lo hacemos No Está complicado Ahí Y en un Halo 2 Un Halo 3 Como que Eso no pasaba ¿Qué es lo que pasa? Se empieza a ser Más amigable El juego De alguna manera Más personas Tal vez lo podrían jugar Porque se sentirían Más pros O te puedes hacer Pro como que Más rápido Pero a la vez Los que son Más competitivos Los que son de antaño Pues sienten Un cambio En las armas Un desbalanceo De alguna manera Porque ya no es Esta cuestión De que si tú Eras pro Con el sniper Con el VR Ya no es Esa cuestión De que Cuando tú Eras pro Con estas armas Lo coxonas Pues Se veía Luego Luego O sea De alguna manera Ayudaba Aquí no Aquí aunque seas Pro con un arma Pues prácticamente Todo el mundo Es pro con esa arma Esa es la Que deja la cuestión Cuando tú Eres pro Con un arma En algún juego Normalmente Utilizas esa Ventaja A tu favor Pero aquí no Aquí realmente Como que todo el mundo Ya es bueno Todo el mundo Ya es pro Y yo creo Que eso también Apagó un poquito A la comunidad Porque antes De alguna manera El juego competitivo El sentirte a lo mejor Superior en algún momento A algún compañerito A algún amigo Con el que siempre juegas Pues es lo que le mete Lo mete de ruido ¿No? Uy Pero al balancear Tanto las armas Creo que se Se convierte En un arma De doble filo O sea Todo el mundo Empieza a jugar Un poquito mejor Creo que en Halo 4 De hecho todo el mundo De alguna manera Mejoró Chequen aquí O sea Saco matanzas Y todo Y sin mucho Sin mucha ¿Cómo decirlo? Sin mucha habilidad Realmente O sea Yo tengo tiempo Que no he jugado Halo Y no me siento Para nada mal Ahora Algo que si me gustaba De Halo 4 Obviamente no todo es malo La cuestión De que las partidas Son muy parejas Eso si Siento que Como que el sistema De emparejamiento Ah ese loco De emparejamiento Por así decirlo Si era efectivo De hecho tiene muy buenas cosas También las partidas En sus buenos tiempos Encontraba Muy muy rápido Y si en general Era bueno Era un juego bueno Era un juego entretenido Pero Creo que El problema aquí Es que tiene detrás El nombre de Halo Ese es el principal dilema Si esto fuera un juego Completamente distinto De hecho yo creo Que sería bastante bueno Pero el hecho De que tenga Ese background Que diga Halo Halo 4 Y después además Es un Halo Que les digo Tiene extremadamente Mucho peso Vean aquí Muerte triple Vamos a ver Si me saco el overkill A ver a ver No ya ni de chiste Ya ni de chiste el overkill Pero vean O sea después de tantos meses Y me saco un triple kill Como si nada Esto es curioso Es bastante curioso Creo que ningún otro juego Ningún otro juego pasa Pero si Halo 4 es un juego De alguna manera castigado Porque tiene Ese trasfondo De que salió Es como Tal cual la secuela De un gran juego Que es Halo 3 Y tiene muchísima responsabilidad Obviamente tienen que innovar Tienen que experimentar Y pues bueno A mi punto de vista Creo que no le salió Del todo bien No utilizamos A lo mejor Las mejores decisiones No es un mal juego Es decir Tal vez es el peor Halo A mi punto de vista Pero eso no quiere decir Que sea un mal juego En general El juego es bueno Pero les digo Lo que pasa con esta situación Es tal cual Que tiene el nombre De Halo Si esto fuera Otro nombre Con otro nombre Yo creo que sería Un juego excelente Inclusive más personas Lo jugarían Pero el hecho De que tenga El nombre de Halo Es lo que también Como que lo condena De alguna manera En su existencia Este gran juego Les digo Tiene muchas cosas buenas Pero a la vez Tiene muchas cosas malas Y creo que empezaron A copiar algunas cosas Específicamente De Call of Duty Y justamente Las cosas malas Es decir A lo mejor copiaron De Call of Duty Un poquito tarde Cuando ya todo el mundo A lo mejor se empezó A aburrir de Call of Duty Justamente fue cuando Copiaron esas cosas De aquí Implementarlas En Halo 4 Que no son ideas malas Pero esa es la cuestión El hecho de que Tú de una historia Quites a los Brutes Que le quites protagonismo A los Elite Cuando en toda tu saga Esos eran los enemigos preferidos Y creo que hasta la fecha Siguen siendo los enemigos preferidos Pues es lo que convierte En una En una decepción Tal vez Para algunos de los fans Y pues bueno Hay Lo curioso de este juego Les digo Es que hay muchísimas Como opiniones Encontradas Yo he escuchado Muchísimas personas Que dicen que realmente Halo Halo 4 Es como Uy hay victoria Halo 4 es como El mejor Halo De la historia Que está muy balanceado En las armas Me ha agradado Ahorita que quedamos 50-49 Ganamos De hecho Eso está bastante bien Pero les digo La opinión la tienen ustedes Chequen 28 muertes Siempre lo he dicho Halo 4 es extremadamente fácil De jugar Jueguenlo Y lo van a ver O sea Ahorita tengo meses Que no he jugado Halo 4 Y entro y mato a 28 Y solamente muero 9 Y no es como Que me sentí super pro Ni estuve haciendo Una super jugadora Sino lo que tiene Es que el VR Está muy fácil de utilizar Y aquí se nota Completamente Me traleo aquí La cámara muchachos En pleno gameplay Se me cortó Pero no importa Dejen aquí abajo En los comentarios Si tengo razón Si no Si coinciden conmigo O su opinión Su opinión es lo más importante Así que recuerden Que también hay transmisiones En Twitch Todos los días Y nos vemos ahí Al ratillo muchachos También videos aquí En YouTube todos los días Así que suscríbanse Y nos vemos Hasta la próxima Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!